Otoño en Buenos Aires, estamos en abril. Un abril muy caluroso, parece esto un verano, una primavera. Lo que les quiero mostrar hoy es una cosa muy interesante. Saben que yo utilizo las botellas para proteger a las plantas de las babosas. Por ejemplo, acá las babosas hay muy pocas, pero siempre hay babositas. Entonces, al ponerle este trozo de botella descartable, las protejo muchísimo. Las babosas no suelen subir, no suelen trepar por la botella, prefiero ir por la tierra. Así que salvamos la cosecha. Esta chicoria ya comí bastante, como ven. Pero sigue creciendo, todo año va a dar verde y después va a dar flores. Pero no era esto lo que quiero mostrarles, sino mostrarles otra cosa. Acá tengo la nueva generación de botellas, descartables, que he usado para plantar lechugas, zanahoria. Y acá abajo ven que está agujereada. Para agujerearla simplemente utilizo un cuchillo. Simplemente un cuchillo usado, un cuchillo que no sirva. Acá tenemos el cuchillo que uso acá. Lo ponemos al rojo, el cuchillo, en la punta, y luego hacemos los agujeros. Estos agujeros son imprescindibles. Porque si no, no respira la tierra, no respira la planta y muere. Entonces recuerden, un cuchillo que no usen lo calientan al rojo y luego con eso hacen cuatro o cinco perforaciones. Muy bien, eso por un lado. Acá está la botella, la próxima generación. Otra cosa que me interesaba, que es muy interesante, es lo siguiente. En otoño sigue creciendo el tomate. Este es el tomate amarillo. Miren qué hermosa planta. Hermosa planta de tomate. Yo la sembré en una botella. Por supuesto, va a seguir creciendo. Pero ya la trasplanté y tuve un problema. No me di cuenta que abajo estaba muy deformado el fondo, ¿ven? Y ese fondo deformado hace que no pueda tener la parada. Pierde el equilibrio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es trasplantar una botella en otra, sin tocar la planta. Porque si puedo trasplantar la planta, lo más posible es que muera. Entonces lo que les voy a mostrar simplemente es lo que voy a hacer para trasplantar este hermoso tomate. Crecen otros, fíjense, crecen un montón de tomates acá. Siempre en botellas también. Trasplantarlo de una botella a otra. Entonces, vamos a empezar. Tenemos que recortar esto. El fondo. Acá entonces tenemos acá esta parte que es la que me molesta. Ahora, lo que hacemos es cortarlo. Por supuesto, usen una tijera o un cuchillo que no le sirva a usted. Que no le sirva. Entonces, al sacarle el fondo, ya le saco el problema. Fíjense, bastante fácil, ¿no? Usen, por supuesto, la tijera que no necesiten. Una tijera que usen solamente para esto. Bien. Entonces, ahí está. Le sacamos la capa de abajo. Y fíjense una cosa importante. Fíjense esto. La raíz ya salió. La raíz es mucho más larga que esta botella. Entonces, lo mejor que voy a hacer es encastrar esta botella en otra. Entonces, tenemos esta. Esta botella. Con una tijera o con un cuchillo. Cortamos. Fíjense que bien. Qué fácil, ¿no es cierto? Qué fácil de la vida, por así decirlo. No, no es fácil. Ahí tenemos otra, otra maceta. Agujereada, por supuesto, como ya saben, con un cuchillo al rojo. Y ahora, fíjense lo que voy a hacer. Esta la voy a encastar acá. Pero antes tengo que encenar la de tierra. Una tierra común. Entonces, la vamos a encenar de tierra. Vamos a hacer todo el procedimiento para que ustedes vean. Ya lo vieron por otros videos. Pero mejor que lo vean otra vez. Ahí está. Ahí está. Fíjense, ¿ven? Está esto acá. Acá tiene para respirar. Imprescindible que pueda respirar. Y una vez que tenemos esto. La botella ya hecha. Lo que vamos a hacer es encastrar. Esta. Acá. Antes, previamente, vamos a mojar un poquito. Esto es agua de lluvia. Esto que tengo acá es agua de lluvia. Así que la voy a... Lo riego con agua de lluvia. Un poquito más. Agua de lluvia quedó acumulado. Llovió. Llovió ayer, así que tengo el agua acumulada para proteger las plantitas. Y esto lo encastramos. Fíjense otra vez las raíces. ¿Ven las raíces? Ya le quedaba chica la botella al tomate. Ahora, fíjense. Ahí está. No es perfecto el trabajo, por supuesto, porque la raíz va a sufrir. Pero al hacer esto... Te falta tierra, ¿eh? Falta tierra. Le agregamos más tierra. Ahí está. Hacemos lo posible para que la raíz sufra poco. Pero bueno, algo tiene que sufrir, ¿no es cierto? Lo hacemos por su bien. Al hacer esto... Ahora sí. Al hacer esto... Ahora fíjense que interesante. Porque tenemos... Una maceta... Doble. Y muy, muy firme. Fíjense que esto va a resistir perfectamente bien. Estar paradita. ¿Ven? Ahí está. Entonces tenemos acá... Una especie de maceta de dos pillos. Con dos botellas. Esto es suficientemente largo para que la raíz de este tomate... Siga creciendo. Y así, dentro de unos meses... Si sigue el calor... Hasta quizá podamos comer algún fruto. Que les sea útil, amigos. Recuerden... Todo para reciclar.